¡Suscríbete al canal! 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 Tomás, eso es mi hijo. Oiga, cogió una mazorca. Te dije, mi hijo, que dice yo, que creí, es que eso no iba a pelechar. Yo cogí una mazorca así de grande. Bueno, ¿vas a una fiestecita o qué? No, 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 no. ... ¡Gracias! 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 Como que no, hermano, pues usted mismo lo vio, como está de bueno. Y a mí me va a comer. María, compadre. Bueno, compadre, entonces, ¿qué? ¿Se va a comprar el maicito? Compadre, de verdad que esta cosecha estuvo muy buena. No, ¿dónde están? ¡Ay! Pero miran, ¿dónde están estos gedeondos? Listo, compadre, hágale. Eso mejor dicho. ¡Es que yo ya les dije! ¡Ay, su puta! ¿Qué pasa, mija? ¡Ay, que se vino! ¡Mija! ¡Esa es la misa de los que a la que se vino! ¡Mija, él me dijo a mi mamá! ¡Mija! ¡No! ¡Mija, pero no es que está... ¡A ver, a ver! Mija, estás vendiendo el maicito, mija. Pero yo lo vi vendiendo muy bien. ¡Oh, no! ¡Mija, él me dijo a mi mamá! ¡Mija, no llores! Pero uno trabaja lejos como una mula. Y lo trae para el pobre a comprarle unos calzones y vean a mirarle los calzones a esa gedeonda. ¡Mija, pero estaba vendiendo el maíz y ella estaba ahí sentada! ¡No, sentada encima del maíz! ¡Sí! ¡Eso me dijo mi mamá! ¡Ese gedeonda nada más le tiene para que le trabaje como una mula! ¡Sí, vean! ¡Entonces, ¿sabes qué? ¡Póngala como quiera! ¡Ponemos como quiera! ¡Venga, muchachas, y la ponemos como quiera! ¡Descaraos! ¡Ponemos como quiera! ¡Ponemos como quiera! ¡Pero lo esperien! ¡Aquí lo que le va a sobrar! ¡Alegre los campesinos! ¡Eso, compadre! ¡Volueve! ¡Aleve, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Háganla ahí compadre! ¡Métase! ¡Esa es la madre! ¡Esa, compadre! ¡Esa, compadre! ¡Volemos! ¡Esa! 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 y 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